Alcaldía de Esmeraldas Alcaldía Castillo Quienes recibieron las ayudas Manifestaron sentirse contentas Ya que perdieron todas sus pertenencias En el terremoto Le agradezco de todo corazón Lo que han hecho por mí Y aquí la presidenta de la Junta Y todo el grupo de la Junta Parroquial Se le agradece de todo corazón Y que Dios los bendiga y les multiplique Más de lo que me están dando a mí Te le doy muchas gracias a Dios Al señor Lenín Lara Y a la señora por los obsequios Que nos está dando a las personas Que lo necesitamos Muchas gracias Por su parte la presidenta De la Junta Parroquial de Rocapuerte Carmen Ortiz Dijo que el alcalde Lenín Lara Rebadineira Siempre ha brindado las ayudas humanitarias A las personas que más lo necesitan Muy contenta y feliz Porque hacemos la gestión Ante el municipio del Cantón Esmeraldas Es una ayuda humanitaria Para nuestra gente de aquí De nuestra parroquia Y agradecer mucho al doctor Lenín Lara Rebadineira A la licenciada Carmen Rebadineira A la licenciada Cecilia Angulo Y a la doctora Edilma Porque son personas humanitarias Que ayudan Que ayudan A nuestra gente Que tanto lo estamos necesitando La directora de la unidad De amparo social Edilma Muñoz Puntualizó que esta administración No solo viene entregando Ayuda social También realiza brigadas médicas En los diferentes barrios De la ciudad Nos hacemos presentes nosotros Entregándoles alimentos Entregando pañales Unas frutas Jugos Y también Vitoallas Todas esas cosas Para que ellas se sientan bien En estos momentos Que están aquí Juntos construimos Una Esmeraldas al mundo Alcaldía de Esmeraldas Unas frutas